Estamos con Balopín, 2 de Comunidad Granada, nueva victoria. ¿Cuál ha sido tu interesante partido de hoy? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, teníamos muy claro que iba a ser un partido como el que ha sido. Un partido muy duro, cerrado, de mucha concentración, porque sabemos que almanza un equipo con jugadores que conocen muy bien la liga, conocen muy bien el baloncesto. Aquí, además, en su campo, con la afición, con esta gente que no paran de animar, es un equipo que se crece y sabíamos que nosotros tenemos que ser, sobre todo, constantes. Creo que en el primer periodo nuestro ha estado bien en ataque, entre comillas. Hemos metido 25 puntos haciendo cinco pérdidas. Esas cinco pérdidas han provocado que almanza anotase algunas canastas sencillas. Nos han metido 20 puntos, pero esos 20 puntos, creo que seis o ocho han sido después de pérdida nuestra. Entonces, nosotros teníamos muy claro que necesitábamos reducir errores, reducir errores tontos, sobre todo en ataque, y ser capaces de no cometer errores también en concentración. Creo que en la segunda parte hemos sido capaces, hemos pasado de tener diez pérdidas en el primer tiempo, en la segunda parte solo hemos tenido tres, con lo cual creo que en ataque hemos funcionado bastante bien. Y, bueno, sobre todo mantener la concentración en aspectos, sobre todo con el tiro de tres. Nosotros teníamos muy preocupados con el tiro de tres del manza. Al final, un equipo que tiene a Polanco, Viviá, Gidra, Edu Martínez… Es decir, tiene muchos focos de tiro de tres. Nos han anotado solo seis, solo hemos permitido que nos tiren 15. Es cierto que son buenos porcentajes, pero no han sumado mucho de tres en tres, sobre todo en la segunda parte. Y creo que, bueno, ahí hemos tenido un momento muy bueno con Germán y con Cristian Díaz, que creo que han sido capaces de subir el nivel físico en defensa. Y, bueno, pues una victoria para nosotros muy importante con la línea que estamos llevando en los últimos partidos. Y, nada, muy contento porque, bueno, creo que este tipo de partidos en este tipo de campos te hacen mejorar y te hacen mejor equipo. Bueno, los porcentajes claves también son los porcentajes de granada en el tiro de dos, ¿no? Los tres jugadores en el 100%, el 75% o el 75% en el porcentaje es muy grande respecto. Sí, sí, yo creo que hemos sido capaces de encontrar buenas situaciones, tanto de tiro de tres, que al final tiro de tres no hemos ido con un 33%, metiendo diez triples, como en tiro de dos, ¿no? Situaciones de después de ayudar, penetrar agresivo. Sí, yo creo que el equipo en ataque ha estado bien, excepto el tema de las pérdidas, ¿no? Las pérdidas en el primer tiempo que hemos tenido diez. El resto yo creo que el partido lo hemos llevado bastante bien. Y, bueno, lo he dicho, contento sobre todo eso, por la aportación de todo y el trabajo de equipo, como intentamos hacer siempre. Y, bueno, ¿por qué está la bombonera? ¿Por qué está formada como líder? Sí, sí, bueno, anécdota. Es decir, una alegría, un refuerzo positivo al equipo, al trabajo que está haciendo. La verdad que el grupo es un grupo muy bueno, que trabaja muy bien todos los días. Pero, bueno, ahora de aquí a casa, pues, que disfrutemos lo que has comentado, que disfrutemos la victoria. Y mañana, pues, a trabajar otra vez, que esto no para y no podemos mirar mucho lo que hemos hecho, sino lo que nos queda.